Unita más, unita más, unita más, unita más Así, 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 así Qué bonito, qué bonito Nos vemos Eso, 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 eso No lo ha ganado, güey Ahora sí, seguimos, seguimos No lo ha ganado, sí, seguimos, yo, no digo nada Que se baila, que se baila Eso sí, vamos, sí Yo sigo en baño Que se baila, que se baila Eso sí Amor de sal, cariño, soy Lo difícil, no es mi ser Así lo juega, mira Vamos a mi ser Amor de sal, cariño, soy Lo difícil, no es mi ser No baila, baila, baila Amor de sal, cariño, es mi ser Vamos a ir Si se baila Que se baila Que se baila, bien, 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 bien Que nunca vuelva Dale para la situación de reír Así es Amor de regreso Cierra, pañita Ahí, ahí Y seguimos, seguimos Con cariño Con cariño Para que vas, para que vas Para que vas, para que vas Para que vas La gente no vio la armonía Vamos a ir Y soy Si se marchó Lo dijo a Dios Que se baila, que se baila Es así Si se marchó Lo dijo a Dios Que se baila, que se baila Es así Amor de sal, cariño, soy Moriritas, traicionero ¿Dónde están las cigaviones? Amor de sal, cariño, soy Moriritas, traicionero Baila, baila, baila Qué bonito Amor de sal, cariño, soy Amor de sal, cariño, soy Amor de sal, cariño, soy Moriritas, traicionero Que se baila, que sal, cariño, soy Amor de sal, cariño, soy Y vamos adelante, vamos a saltar chicas y vamos a ver Oye cachatito, no hay mojado Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito Suavecito pues A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar Te voy a ayudar, para ver, para ver, para ver Para ver si sabes querer A la mar, 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 te voy a ayudar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer Eso, eso, eso Fernando Arinale, el único soltero, allá dice En la cadena, Julio Machuca Hola Martino J.N. producciones Lo hace Y mis amigas las santa bailinas para almas Y todos bailando todo el boceto Eso, 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 eso Eso, la corona de los hermanos santa Allá Y como va de luz O Luis A ver Así 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 de amor Y como va de luz Y ese chico no parece Aiga, 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 aiga Ay, 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 ay Gracias por ver el video.